Más igualdad. La desigualdad es un problema. Es un problema que a pesar de que la reforma laboral, al menos en los tres meses que conocemos, ha ido modulando. A nivel nacional estamos luchando que es la revisión de las tablas salariales de los convenios de acuerdo al incremento de los costes de la vida. Eso es lo único que nos mantendría en las condiciones óptimas. Gracias por ver el video.